Buenos días a todos los que estáis aquí, agradecer vuestra presencia y aprovechar el día de hoy para presentar a un jugador que se incorpora a nuestra plantilla para la temporada 14-15 y bueno que es Chemi Urtason, un jugador con una dilatada experiencia en el baloncesto español y que ha pasado por diferentes equipos de la liga ACB, entre ellos por decir alguna serie de nombres, Alicante, Unicaja, Bilbao, Estudiantes, su origen en el siglo XXI, Sevilla, en definitiva es un jugador que tenemos la fortuna de poder contar con él hemos llegado a un acuerdo para las próximas dos temporadas y ojalá que puedan ser dos y muchas más y en definitiva estamos encantadísimos de contar con su presencia y ojalá que podamos disfrutar de todo lo que él ha podido demostrar y que incluso a ser posible nos demuestre todavía mucho más todo el potencial que lleva dentro y en sus manos. Insisto, encantados de poder contar con un jugador con ya una experiencia, con un conocimiento de competición nacional y de europea y por mi nuestra parte nada más, dejarle la palabra y el micrófono a Chemi. Bueno pues nada, simplemente pues dar las gracias sobre todo al club pues por darme la oportunidad de poder venir aquí a un sitio que se respira baloncesto por todos los lados a continuar mi carrera y nada, muy contento de estar aquí y con ganas de empezar a trabajar cuanto antes para hacer una gran temporada. Si queréis hacer preguntas, buenos bienvenidos, gracias. Acabas de ver las instalaciones, ¿qué tal te han parecido? Sí, bueno ya vine con mi anterior equipo con Unicaja el año pasado dos veces, ya me parecieron fenomenales y he visto también el vestuario local y la verdad es que sensacional todo. No creo que haya muchos pabellones ahora mismo en la liga como este de Gran Canaria. ¿Qué tal ves la estructura que ha hecho, que está haciendo ahí todo el RNS y qué piensas aportar en este equipo? El equipo, bueno creo que es un equipo muy completo, creo que hay mucha calidad en todas las posiciones, talento, creo que hay buena materia prima para hacer un gran año. Esperemos que sea así. Chemi, al hilo de lo que ha comentado Verdi, este es el octavo equipo ACB en el que milita, ¿qué significa este salto para usted en este caso? Pues espero que sea un gran salto, desde luego, espero que no sea un sitio más, espero que sea un sitio en el que estoy convencido y seguro de que me voy a encontrar muy a gusto. Como dice Verdi, pues ojalá que no sean solo dos y no sean muchos más años. O sea que bueno que vengo con mucha ilusión y muchas ganas de que esta etapa sea lo más dilatada posible. Y en este sentido, cuando usted salía de Cajasol, bueno, de Sevilla, entraba Aito, que parecía que quería contar con usted, y ahora se da la oportunidad de que trabajen juntos. ¿Era algo esperado o para usted es algo diferente, algo que no cuenta? O sea, cualquier entrenador es valido. Bueno, creo que no voy a hablar de la trayectoria que yo sobra conocía de Aito. Y evidentemente para cualquier jugador está a las órdenes de uno de los entrenadores, yo creo, o el que más, ¿no? Que más títulos tiene, que más partidos ACB lleva encima, pues bueno, creo que todos nos podemos aprovechar de su experiencia, podemos aprender y podemos mejorar a su lado, ¿no? Así que creo que va a ser una experiencia muy positiva para mí y para el resto de los integrantes de la plantilla. Bueno, al hilo de la pregunta de Juan Pedro Borrego, yo sé que en el entrenador habló con Chemi, le dijo a ver si tenía la suerte este año de poderlo entrenar, porque cuando fue a Sevilla, justo entró él, salió Chemi, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, para todos podemos contar tanto con el entrenador como con Chemi, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, como dijo mi compañero, bienvenido a Gran Canaria. Gracias. Yo quería saber un poco qué rol esperas tener en este equipo de Aito García-Renés. Bueno, creo que es complicado ahora hablar un poco de cuáles van a ser los roles de cada equipo cuando ni siquiera hemos empezado a entrenar, ¿no? Creo que los roles se van a marcar en el día a día, como en todos o la mayoría de los equipos, y más con un entrenador como Aito, que creo que valora mucho el trabajo diario y creo que es un poco pronto para saber cualquier rol que pueda haber dentro de la plantilla, ¿no? Creo que primero hay que empezar a trabajar, hacer una buena pretemporada y cuanto mejor se juegue, pues más importante serás dentro del equipo, ¿no? Eso yo creo que es así, ¿no? Bueno, y también quería saber, ¿por qué Gran Canaria? ¿Por qué venir a Gran Canaria? ¿Por qué? Bueno, creo que es un proyecto lo suficientemente ambicioso, ¿no? Creo que ya lo he dicho alguna vez y me suena como repetitivo, pero bueno, creo que en la situación económica un poco que está el país, que hay un equipo como Gran Canaria que esté dando pequeños pasos hacia adelante, ¿no? Creo que es un proyecto muy atractivo, con un nuevo pavión, nuevas tracciones, volver a jugar competición europea, la llegada de Aito, bueno, creo que son muchos ingredientes que hacen de este sitio, pues un sitio muy atractivo para cualquier jugador, ¿no? Para venir a jugar aquí, ¿no? Jemi, aunque de los recién llegados, pero en esta plantilla va a ser uno de los más veteranos, además uno de los que más experiencia tiene en cuanto al número de partidos en la Liga ACV, después de Albert Oliver, ¿se considera que puede ser, dentro de esos roles que se pueden marcar, uno de esos guías del equipo, pese a esa novedad dentro de la plantilla? Bueno, hombre, siempre los jugadores más veteranos, tanto en el vestuario como en la cancha, creo que por haber disputado más partidos, pues hombre, yo creo que tenemos que poner un poco, pues el sentido común al equipo, ¿no? No sé, ya dentro de la cancha, dentro y fuera de la cancha, ¿no? Creo que es una cosa que te va llegando con los años, que vas aprendiendo de jugadores más veteranos que has tenido en tus equipos y, bueno, y encantado de, pues en un momento dado, yo ser, o yo con mis compañeros, pues, pues ser un poco una voz, pues dentro del vestuario o en la pista, ¿no? Que, pues algún consejo, ¿no? A los más jóvenes o a los jugadores nuevos que no conocen la liga, creo que es una cosa también muy importante, ¿no? Tengo una pregunta más, pero nada, muchas gracias por los que estáis aquí presentes.